Relación de la intensidad de la lluvia con otros parámetros En la siguiente diapositiva vamos a explicar estas relaciones que estamos trayendo a la población Vean, la intensidad de la lluvia entonces tiene relación, decíamos, con el escurrimiento y con la erosia Veamos que nosotros podemos clasificar las diferentes intensidades de la lluvia Estas pueden ser débiles si tienen una magnitud menor o igual a 2 milímetros por hora O pueden ser fuertes si tienen una magnitud de intensidad entre 15 y 30 milímetros por hora O pueden ser torrenciales si tienen una intensidad mayor a 60 milímetros por hora Pues pasando por las que pueden ser moderadas y muy importantes Entonces estamos diciendo y queremos precisar ahora tres aspectos importantes Primero, la intensidad de la lluvia tiene mayor relación con la erosión que la cantidad Segundo, intensidades mayores que 25 milímetros por hora son las que provocan erosión O sea, intensidades fuertes, intensidades que son menores a 25 milímetros por hora No provocan erosión, o sea, lluvias poco intensas que pueden ser lloviznas O sea, cuando está lloviendo y la lluvia es ligera Con intensidades menores a 25 milímetros por hora no hay erosión Pero si la intensidad de la lluvia es mayor a 25 milímetros por hora Es cuando más erosión puede ser Y noten que podemos tener intensidades torrenciales de mayores de 60 milímetros por hora Y más, o sea, 100 milímetros por hora, 200 milímetros por hora, 250 milímetros por hora Significa que estamos hablando de un huracán Cuando hay un huracán es cuando hay máximas intensidades de la lluvia En términos de la cantidad o cantidad de tiempo Y además con viento Entonces, cuando hay un huracán torrencial y con viento Es cuando tenemos la mayor cantidad de erosión El otro aspecto que queremos anotar y dejar sentado Es que el periodo de 30 minutos de máxima intensidad Es el periodo que tiene mayor relación con la erosión O sea, entre todos los periodos Si hay un periodo en el que hay 30 minutos de máxima intensidad Ese es el periodo que tiene mayor relación con la erosión De manera que si una lluvia X dura menos de 30 minutos Entonces no tiene relación con la erosión Tienen relación aquellas lluvias que tienen una duración de más de 30 minutos Entonces, la duración La duración de la lluvia es otra característica importante de esta Que vamos a explicar en la siguiente diapositiva Y que tiene que ver con entonces la pérdida de suelo Vean ustedes Antes precisemos esta relación de la intensidad de la lluvia Con la infiltración y la recarga de acuíferos En la gráfica de la izquierda abajo Tenemos la precipitación en el eje de las ordenadas Y tenemos el tiempo en el eje de las ordenadas Entonces, noten que la precipitación Finalmente la precipitación Tiene una relación directa con la infiltración y con el escurrimiento A mayor infiltración Pues habrá menor escurrimiento Y al contrario Entonces, de este otro lado, del lado derecho Tenemos un cuadro con el cual queremos explicar Esta relación que existe entre la intensidad Denotada con la letra I mayúscula La infiltración Denotada con una F Y estas siglas de DHS Que denotan el déficit de humedad de calzón ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo del cuadro arriba Dicen Si la intensidad es mayor que la Si la intensidad es mayor que la infiltración Entonces, habrá escurrimiento ¿Por qué? Pues porque llueve más rápido Que la capacidad que tiene el suelo Para infiltrar el suelo Del otro lado Al lado derecho Tenemos la nota De que si la intensidad Es menor que la infiltración Entonces, no habría escurrimiento ¿Por qué? Porque llueve menos rápido En la capacidad que tiene el suelo Para absorber Mediante la infiltración El escurrimiento En las celdas abajo Del lado izquierdo Dicen Si el déficit de humedad del suelo Es menor a la intensidad Y a la infiltración Entonces, habrá recarga de aquíferos Y al contrario Si el déficit de humedad del suelo Como lo dice la celda derecha Si el déficit de humedad del suelo Es mayor a la intensidad Y a la infiltración No habrá recarga de aquíferos ¿Por qué? El agua se queda en el suelo Y no percola Y por lo tanto No se va a la recarga de aquíferos Entonces, es importante notar Como la intensidad de la lluvia Tiene reducción Con la infiltración del agua Y con la recarga de alumbres ¡Suscríbete al canal!